Hola fanáticos y fanáticos de este videojuego, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario RPG en el capítulo pasado, morimos por todo en la batalla y bueno ya aguardé, esta vez ya no cometeré el mismo error y bueno ahorita voy a adelantar esta plática porque ya la tuvimos en el capítulo pasado para no perder tanto tiempo digamos y bueno ahora sí ahora sí podemos volver con todo Margarita, Sama, Dios que sí está, es que o sea chicos miren eso, si no lo vieron en el capítulo pasado miren 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 eso, ay Jesucristo, Nazaret, Dodo, y me acolmo con el mejor Sondra que me encanta esto, vale, por lo visto siempre es al, no sé si es al que está en medio o siempre es al Bowser en general, no sé pero a ver uff, es que hace mucho daño eso señores, a ver machaca Bowser, ¿qué es esto? oh shit vale, bueno mierda voy a curarme es que algo que no me, no me gusta de este juego es que no te digan qué hacen los objetos es lo que no me gusta adiós vientos ok utilizamos ok, 136 bien vale oh, demonio falle el Action Command au pensé que iba a hacer otra vez su técnica bien vámonos ven aquí Bowser ah, Bowser lo fue a perseguir vale, pensé que volvían acá a ver, no creo que ningún efecto este altere a Margarita, entonces voy a abstenerme, creo yo y voy a atacar normal vale, solo puedo atacar a Margarita normal así que oh dios señor vieron vieron eso ah ay dios ni veo lo que me hace yo estoy concentrado señores ay jesucristo jajaja qué onda o sea, lo que más me sorprende es que este juego sea para, pues, niños que le hayan puesto este efecto oh dios, no cuánto me va a quitar esta madre uy ah bueno tampoco quito tanto como yo pensaba ya vale es que o sea pentisca otra vez es que señores o sea no ay vale, bueno que se ha fallado con Peach voy a usar el ultrasalto mejor, sí oh ya ah, vale hola Dodo Margarita Dodo cómo has perdido tan rápido vamos ven aquí no se va a llevar a Peach ahora qué onda Bowser vale, a ver eh necesito hacer lo siguiente necesito creo yo que la mejor idea sería derrotar a Dodo así que voy a usar ultrasalto en Dodo así que vamos para allá ah, es verdad que el ultrasalto va a todos vientos au vale, a ver necesito que sea el turno de Peach oye y ahora que lo pienso la machacadora esta oh, es para todos qué bueno para eso se me interesa voy a usarlo 88, 88 vale, más o menos voy a utilizar abrazo grupal perdón vale, bien y voy a concentrarme en el Dodo nuevamente estoy concentrado ah, demonios para que hable ay 1, 2, 3, 4 ha vámonos au es que ese ataque es muy rápido bueno, nos quita mucho pero es muy rápido ese ataque eh, voy a escoltar también Dodo mmm y con Peach vamos a utilizar un ítem vamos a utilizar un sirope no, capaz no era siropearse siropearse aquí está entonces es un siropearse perfecto y voy a seguir concentrándome en el Dodo bueno ¿ventisca? ah no, ráfago pétalo oh shit no eso no, 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 no no ay, sí ay, jesucristo que bueno que falle esa madre eh a ver no, no, no espérate ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo era esto? era ah, ¿cómo? ¿cuál era el que? siropearse no, siropearse no era sirope eh zeta mediana no siropearse tengo mucho siropearse no siropearse siropearse ojalá creo que sirope sirope capaz creo que era sirope capaz seguro que falla lo que te regeneraba dime qué es esto por favor uy, perfecto y ahora abrazo y con eso ya estoy perfecto eh sigo concentrándome en todo no creo que le di a margarita ¿verdad? ah shit yo le voy a concentrarme en todo pero bueno vale jesús ¿otra vez? ah no sin salizar uy, eso es nuevo oh shit ok, ese es un nuevo no, yo quiero quería pegarle a Dodo no a margarita eh voy a curarme, sí voy a curarme porque no me fío en nada la verdad no me fío absolutamente nada porque no vaya a ser que me conviertan en hongos y pues ya no puedo hacer ni madres a ver ah, no es que ya no puedo atacar a Dodo ¿por qué no puedo atacar a Dodo? ¿hola? vale no sé por qué motivo ya no me deja atacar a Dodo entonces pues voy a seguir atacándome a margarita 5 6 7 8 9 10 ah, bueno au dios es que bueno, aunque ahora que lo pienso bueno, ahora que lo veo Dodo no me está atacando entonces ¿significa que ya perdió la batalla o algo así? no, no tengo ni idea pero tío es que es hipnótico en serio joder oh, murió esto es increíble Dodo otra vez me voy a ver alguien se acabó el espectáculo Dodo salgamos de aquí bueno gente hasta la próxima va a huir o sea, no nos derrotamos va a huir con margarita dios, que asco maldito sea bueno ganamos mucha ah no, ganamos mucho dinero aunque sí ganamos un poco de experiencia ultrayama ok Mario va con poder Malou va en especial Gino no 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 Gino no Gino es poder ok adiós margarita y la llave genial se ha ido se han ido perdón tequila Malou no llores rápido ya tiene la llave oh perfecto bien lo van a dejar la llave ups au mario mira es la llave estelar no es cierto vale vámonos Malou yo te sigo desde la distancia claro está ¿eh? mario me encanta los velos que tienen las mujeres están bonitos pero ¿qué demonios? Malou ese sonó muy gay uno de los compañeros de viaje hola rey malvavisco vaya que haremos para recopensar vuestro valor soy el rey padre de Malou rey malvavisco hola a todos muchas gracias por cuidar a mi retoño os lo presento ella es la princesa pinche reina de champiñón oh he oído hablar mucho de ti me firmas oh wow a ver ¿cómo serás a junior cariño? no importa hombre el autógrafo es primero ¿y quién es este caballero? es Mario me ayudó cuando nos conocimos hombre no hay de qué no será el Mario el Mario saltimbanque ¿qué? ¿qué demonios? ¿quién me puse ese nombre? un autógrafo tenido mucho molestia ya suficiente cariño vale vale bueno y un saltim de muestra con un chiquito me conformo bueno aquí tienes hombre qué raro es ver a Bowser también ahí ¿no? luego otra vez ¿eh? y aquí tenemos por acá este es Bowser el líder de los Koopa ¿qué onda? otro famoso este es demasiado tu autógrafo sí sí que lo necesito oh wow mira es malvado el carnal no ni siquiera una manchita vale bueno ya está ya está he de calmarme bueno y este es el Gino el que te conté ¿oh? ah sí ya me acordaba de todo aquello de la carretera estelar es senda estelar por cierto justo antes de llegar Margarita que hay una estrella al volcán oh sí esto es lo que venimos a ver de hecho pero el dragón Kaiser vino ahí dentro vive ahí dentro perdón aceros con la estrella no será un paseo por el parque precisamente quizá todos juntos logran apaciguar a la bestia cuando yo era joven sí querido una vez en el volcán buscada a Kinopio él nos ayudará por rey ser prudente malo pero seguramente no volveré hasta que tengamos la estrella y terminando y terminando nuestra aventura adiós no me dejé nada según según yo entonces bueno por lo visto de rey sí que es extravagante oh wow ¿dónde? aquí tan lejos entramos en el castillo señores ah mira todo el mundo está acá esta estatua es como de otro mundo ah Gino ah lol mira la conexión de estas estatúas ah lol somos nosotros oh shit yo quiero esto bueno Mario quiere eso en su cuarto ok y ya está ya hay hasta vida en las aulas antes no había nada en las aulas estaban vacías creo oh wow sí que estábamos vamos estábamos en la cámara real ¿no? me contaban es una estatua maravillosa ¿no lo crees? bueno sí y lo que pienso ¿dónde? bueno me imagino que la que la estrella está donde acá ¿no? donde están estos tipos pero es solo para la rareza bueno ahí está es el verdadero príncipe perdón por el malentendido ese pajaraco cebado no podía ser nuestro sucesor obviamente no pasa nada a lo que iba no nos dejáis pasar faltaría más pero no caigáis al volcán andando malo oh shit más estatuas qué extravagantes este rey en serio vamos señores oh espérate 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 o sea visité por acá visité todas las todas las puertas todas las habitaciones del hotel por lo menos las que te permiten pero se me olvidó claro me acabo de acordar que la única que no pude entrar fue en la que estaba el rey dormido bueno estaba descansando la recámara del rey puede ser que haya un ítem allá entonces voy a checarlo ¿dónde estaba? no me acuerdo sinceramente vale por acá es más o menos el final es acá no hay nada cuando está como guardia príncipe muchas gracias conseguimos aceptar a mi padre con su llave ah no es el es el escultor no vas no vais a ir creándolo por ahí además fuiste tú quien realmente le rescató buena suerte lo mismo digo ¿qué pasa? toma de mi parte aceptalo por favor ¿qué me da? un garrón oh gracias eso sí me viene muy bien todo se vira rey pero nos dejamos las puertas de casa de par en par esperemos que no pase nada ¿sabías que tenemos unas termas? sí de hecho sí no eres divertido quería que bueno la señora de afuera ya me acordé contigo hablé prácticamente al inicio de que entré ahora me vino bien regresar porque pues pude obtener un jarrón que está muy bien eso te recupera cuánto cuánto te recupera esto de hecho ahora que lo pienso objetos jarrón en tres no tengo está muy bien la verdad y en caso de necesidad de que me quede a un fp pues uso eso no sé si en batalla también se pueden utilizar no estoy seguro que yo sepa no debería haber ningún problema ¿no? pero bueno uno nunca sabe por acá vámonos entrémonos al volcán vale peligro no te caigas al volcán pero me imagino que el volcán está por allá y esto es ¡uy! ¡ah! espérate ¿esto me hace daño? ¿esto ¿esto qué hace? tengo 141 145 no sé lo que me hace esto pero bueno me hace un efecto raro ok bueno ¡uy! vaya pensé que era bueno de todas formas tendríamos que entrar al volcán ¿no? oh shit oh shit quiero ir a con este soundtrack señores oh wow oh ¿qué es esto? eh bolilla parece un guijarro pero bueno de hecho oh dios no bueno me imagino que va a tener una defensa impresionante vale bueno son bastante duros de rober ok vale ¡uy! cobrón vale no pensé que me podía caer en la lava pero por lo visto sí a ver ya puedo pasar por acá hay un camino oh wow oh wow oh wow maravilloso ay ¿quién ¿quién me atacó? oh un simio un concauntivo demonios hace tiempo que no los veía otra vez oh perfecto hace tiempo que no me daban otra vez en serio vamos a matar a las llamitas no murió perfecto otra vez nice a ver concauntivo a lo que oh shit uy dios que miedo ¿verdad? vámonos ahora Donkey Kong mataremos a su primo lejano pero bueno es por la ciencia Donkey Kong bueno no sé por qué por la ciencia pero bueno ustedes me entienden salgamos de acá porque acá hay enemigos ah son las llamas están volando no las había visto a ver esto va a ser más ah bueno no fue tan difícil como yo pensaba ok vamos a matar a este y what ah y ah no se veía la entrada por un segundo vamos a matar a este no sé por un momento me oh un un shogun hola hormiguera no es diferente si nosotros se llaman shogunes estos son diferentes no no quería quiero atacar a la hormiguera la selección enemigos de este juego es un poco un poco en fin ¿sabes? tiene más o menos indebida au impetu ¿eh? oh dios se ha hecho hiper soy como los hiper para goombas ¿no? perdón a ver voy a atacar a la otra porque al otro no le hago nada literalmente entonces con los puños perfecto vigor más bueno este también tiene para buffarse impetu a lo mejor era para más defensa ¿puede ser? au puede ser que sea para más defensa no lo sé a ver vamos a este y tal vez con esto ya está muerto no, tal vez no los dientes las ¿cómo se llaman estas mandíbulas ¿no? las hormigas muñequera ¿qué me dieron? no tengo ni idea psicobomba no, no, no vida, no vida hasta el momento eso me interesa lo que aprendió Peach me dieron dos cosas me dieron una ¿me dieron un item? ¿puede ser? a ver un equipo pluma aumenta a ver ¿esto no tenía? no sé me dieron algo raro no, no no tengo ni idea que me habrán dado ¿dónde está? ¿objetos valiosos? acá tal vez ¡ah! aquí está bandera del segador ah no, estos son no, esto es lo que yo conseguí del fantasma ¿qué va a ser acá? especial ¿qué es la psicobomba? consume poder mágico enfuréceme y boom ok, vale eso sí me interesa verlo oye ya no me pone en plan a qué nivel consigue nuevas habilidades ahora que lo veo bueno vamos a ver hasta acá chicos muchas gracias por ver ya en este capítulo continuaremos con más chau chau